Con un rugido de peroz fuerza, arranca su marcha el pájaro de plata, y luego de su apresurada carrera ocurre el milagro de la ciencia aplicada. Todas sus toneladas pesadas como montaña se alzan en vuelo como si de la gravedad se burlara. En su ascenso todo se hace pequeño, ya a miles de metros de altura las ciudades se transforman en minúsculos juguetes para niños, las fronteras parecen inexistentes y los países mares de tierra que rodean a pequeños islotes construidos. Y luego ocurre el mayor milagro. En un puz blanquecino como el momento cumbre que viven los amantes en sus encuentros amorosos, aparece el blanco y terzo mundo de las nubes con su plástica esencia, cubriéndolo todo. Ninguna nube en discordancia con otra nube, ninguna nube sintiéndose más que otra nube, ellas son los verdaderos ángeles del cielo que han logrado ser libres, libres de todo odio. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!